Yo, yo, yo te quiero nena Yo, yo, yo te quiero nena Te quiero morena Te quiero hermosa morena Yo, yo, yo te quiero nena Yo, 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 yo te quiero nena Te quiero morena Te quiero hermosa morena Te quiero hermosa morena Te quiero morena Te quiero hermosa morena Te quiero morena Yo, yo, yo te quiero nena Te quiero morena Te quiero hermosa morena